La actriz Erika García cobró fama en las telenovelas a principios del milenio y causó sensación cuando posó para una revista para caballeros. Recientemente, un canal de YouTube revivió una escena de la telenovela hasta que el dinero no se pare, en la que aparece García posando con un traje de baño. La telenovela fue producida en 2009 cuando Erika García tenía apenas 22 años, por lo que su rostro juvenil resaltó sobre sus atributos. No obstante, sus fans agradecieron que se retomara la escena en la que aparece Erika García con un traje de baño azul claro combinado con café, que dejó ver su figura y estilizadas piernas. En el proyecto televisivo, Erika encarna al personaje de Julieta, una chica de pocos recursos económicos, que es considerada una estrella intelectual en su universidad. La escena que se retomó de hasta que el dinero nos separe muestra a Julieta sintiendo culpa por estar en casa de una de sus compañeras disfrutando de una tarde en la piscina en lugar de hacer un trabajo escolar en equipo. Erika García aparece con unos aretes y broches para cabello azules que resultaron muy llamativos y le dieron el toque de niña buena en la escena. A la par que Julieta se rehusaba a seguir en dicho lugar sin cumplir con su responsabilidad como estudiante, sus compañeros trataban de convencerla de relajarse, pues aseguraron que después ella podría terminar el trabajo sin ningún problema debido a sus dotes intelectuales. Julieta no pudo decir que no a sus compañeros y terminó recibiendo un masaje por parte de un amigo que le pedía que estuviera tranquila mientras le acariciaba la espalda. La telenovela fue producida por Emilio La Rosa y protagonizada por Itati Cantoral y Pedro Fernández. Es una adaptación de su versión colombiana hasta que la plata nos separe que tuvo como estelares a Marcela Carvajal y Víctor Hugo Cabrera. Anteriormente, Erika García se volvió reconocida en el espectáculo por su papel de Lolita en Las vías del amor en 2002 y en 2017 protagonizó un escándalo por demandar a su ex marido José Luis Parejita López. La actriz demandó al ex futbolista y le pidió 3 millones de pesos porque no había cubierto la manutención de su hija en común. La noticia causó revuelo pues no se esperaba que una pareja que parecía muy enamorada terminara en un juzgado de esa manera. La noticia causó revuelo pues no se esperaba que una pareja que no había cubierto la manutención de su hija en común.